Comunidad. Como todos ustedes ya saben, en este canal tenemos la bonita tradición de hacer un video resumiendo todo lo que pasó con la premiación del Oscar el día después de la ceremonia. A ese video le llamamos Todo Mal con el Oscar y de alguna manera repasamos todo lo que estuvo mal en esa ceremonia. Y como seguramente ya se habrán dado cuenta, esta vez no hemos sacado dicho video. Y la razón de eso es que creo que esta vez no estuvo tan mal. Normalmente en esos videos nos burlamos de estas personas millonarias que viajan en jets privados a la ceremonia pero nos sermonean sobre el cambio climático y que si no hacemos nada el daño será irreparable. Pero esta vez no hubo nada de eso. Estuvieron muy calladitos, ni pío dijeron. Así que aunque me encantaría seguir con esa bonita tradición de repasar todo lo que está mal con esa ceremonia, la verdad es que este año no me pareció tan mala. En general estuvo bien, estuvo decente. De hecho tendría que confesar que a diferencia de las ediciones anteriores siento que esta vez sí premiaron de manera mucho más justa y ganaron los que se lo merecían. Oppenheimer de las 13 nominaciones se llevó 7, Pobres Criaturas de las 11 nominaciones se llevó 4, Zona de Interés de sus 5 nominaciones se llevó 2 premios a casa y Barbie de sus 8 nominaciones se llevó todas las estatuillas que se merecía. O sea, una a mejor canción. Así que creo que en general todos estamos contentos con los ganadores. Lo único que sí me molestó y creo que también todos podemos estar de acuerdo que fue una barbaridad, es la peluceada que le dio Hollywood a Akira Toriyama en el In Memoriam. Y no solo a él, también volvieron a ignorar a López Tarso. El año pasado cuando comenté esto en mi video de Todo Mal con el Oscar, muchas personas me escribieron que me relajara, que la estaba haciendo de pedo por nada, que lo iban a meter en esta presentación. Y no, lo volvieron a pelucear. Y ellos dos no fueron los únicos, tampoco se incluyeron a Lance Reddick, que seguramente recuerdan de John Wick, y tampoco a Tred Williams. La verdad, no sé si los pusieron al final, si se dieron cuenta al final en este círculo pusieron muchos nombres ya sin foto. Así que no sé si esos nombres estaban en esa larga lista que pusieron dentro de este círculo, pero se supone que este es un momento de reconocimiento, es un pequeño homenaje póstumo. Y peluceas e ignoras de esta manera a la gente, no sé. Me parece un poco fuera de lugar, y también me pareció una falta de respeto poner a bailarines en este segmento. El chiste de este momento es recordar por última vez a los que se fueron. A veces no nos acordamos del nombre, pero viendo la foto sí, y decimos, no mames, que se nos fue. El chiste es hacer un pequeño homenaje y no ver a gente bailar. Si crees que la audiencia se va a aburrir y quieres distraerlos, esta no es la manera. Menos presencia de cantantes y bailarines, y más atención a los honrados en esa noche. Así que, en general, lo único que realmente me molestó fue ese momento, a pesar de que Andrea Bocelli y su hijo Mateo cantaron bastante bien. No sé a ustedes, pero a mí la verdad es que no me pareció que hubiera alguna injusticia en quienes se llevaron la estatuilla. Incluso, aunque creo que casi todos los premios técnicos, como por ejemplo Sonido, se los debería de haber llevado Oppenheimer, no me molestó para nada que ese Oscar se lo dieron a la zona de interés. Y es que precisamente gracias al increíble uso de sonido en esa película, es que podemos sentir el horror de lo que está pasando sin una sola escena de violencia. Zona de interés es una película que se niega a mostrarnos lo que está pasando, pero gracias al sonido, sabes perfectamente lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo te pone los pelos de punta. Porque el sonido es un constante recordatorio de los horrores que está viviendo la gente ahí. Así que, el sonido nos cuenta una historia dentro de la misma película. Así que, no sé a ustedes, pero a mí no me pareció que haya sido un robo que no se lo hayan dado a Oppenheimer y que se lo haya llevado la zona de interés. De verdad, creo que sí se lo merece. Por otro lado, me pareció una locura que algunas personas que trabajaron en Spider-Man hayan dicho que les robaron el Oscar al perder contra el niño y la garza de Hayao Miyazaki. No sé si esas personas no vieron la película o no la entendieron, pero ese Oscar era merecidísimo. Incluso no sé si se enteraron que había una chica colombiana que dibujó con su propia mano unos 20 mil fotogramas. Así que no sé, pero ella sola se merece ganar ese Oscar. Pero ya hablando en serio, creo que como dije en el video de predicciones, Spider-Man es una película incompleta. Es solamente la mitad, así que seguramente el próximo año sí va a ganar. Ojalá, porque si no gana, sí sería una injusticia. Porque te guste o no te guste, no se puede negar que Spider-Man es realmente alucinante. Al final, la ceremonia del Oscar es un mensaje para toda la industria. Es un mensaje para Hollywood. Y yo creo que ese mensaje es claro al premiar a Godzilla y darle un Oscar por mejores efectos especiales a una película que costó 15 millones de dólares, cuando el promedio de esas películas de Marvel o de DC o en Estados Unidos son entre los 200 y 300 millones. Así que el mensaje es claro, basta, bájenle. Parece ser que el mensaje de la industria es que hemos llegado a un punto crítico, estamos en un punto clave, en un punto decisivo. Oficialmente la era de las películas basadas en efectos especiales ha terminado. Es tiempo de avanzar. Los superhéroes han colapsado. Regresemos a las historias. La nominada a 13 premios Oscar y ganadora de 7 fue un drama de 3 horas. Pero ahorita hablamos mucho más a fondo de eso. Antes de clavarme y hacer un resumen, me encantaría saber qué les pareció a ustedes esta entrega número 96 del premio Oscar. ¿Tuvieron algún momento que les haya gustado mucho? ¿Algún premio que los haya sorprendido? ¿Algo que les haya molestado? ¿Ustedes también piensan, como yo, que Hollywood ha llegado a un punto crítico, un punto clave, a un punto decisivo y que las cosas van a cambiar? Pausen por favor este video, pónganlo en los comentarios, a ver si pensamos igual y a ver si somos almas gemelas. Empecemos por la alfombra roja y los vestidos de estas superestrellas, que la verdad en general me parece que a diferencia de los años pasados lo hicieron bastante bien. Excepto... Dwayne, la roca Johnson, que con su camisa abierta, que por cierto parecía que no traía camisa, con su saco y su pantalón arrugado, se le olvidó que estaba en una gala y se confundió con el bar gay que iría saliendo para que se lo planchen. Digo, si quieres intentar algo diferente, sin corbata y con camisa abierta, intenta lo que hizo Ryan Gosling con su traje de Gucci. Comparen estos dos y vean la diferencia. Bueno, imagínense lo mal que se veía la roca para que Bad Bunny a su lado luciera decente. Y ya que estamos hablando de Bad Bunny, por favor que lo manden a la primaria a que aprenda a hablar español. ¿Qué es eso de, el arte del cine es un lenguaje universal que habla a los hilos que nos unen juntos? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué quiso decir con eso? Con decirles que me parece que sus canciones tienen mucho más sentido y sus canciones no tienen ningún sentido. Pero volvamos a la alfombra roja. Ariana Grande se trajo el edredón de su cama, se lo envolvió y dijo, chinga su madre, vamos a la premiación. Jennifer Lawrence no es un asco, pero parece que va a una comida en un jardín en Cuernavaca. Por su parte, Andrea Ricebro que vimos en Ámsterdam y Matilda el musical llamó mucho la atención con su loeb, porque parecía que se había puesto una envoltura de algún regalo que le dieron en Navidad. Juliana Hug no pudo lucir con esos pantalones, estaban muy arriba. Erika Alexander de verdad que si esto parece un tapete de baño, lo de abajo parecen como una especie de plumeros. La compositora Laura Cartman de American Fiction, la verdad es que ella tiene este estilo estrafalario, siempre se ha vestido así, pero no es para una gala de un Oscar. Lo mismo pasa con la compositora Diana Warren que trabajó en la música de Flaming Hot. No lució nada hot y Billie Eilish fue disfrazada de secretaria. Claro, una secretaria muy cara vistiendo Chanel. Y si tienen para pagar Chanel, no entiendo cómo no tienen para pagar la tintorería del traje que llevaba su hermano. Todo arrugado. Las que sí creo que brillaron fueron América Ferrara con ese Versace rosita, se veía inmaculada. Carrie Mulligan se veía bellísima en ese Valenciaga. Greta Lee en ese Loeb. ¡Wow! Heli Steinfeld se veía bellísima en ese chiffon de Elisab. Leah Lewis parecía un hada mágica con ese vestido rosa. ¡Qué maravilla! Lupita Nyong'o muy bien en ese Armani Privé. Zendaya por fin dejó el olor a Capachuli y Margot Robbie se veía genial. También creo que estuvo genial que la celebración empezara una hora antes. Así no se me hizo muy pesada y además terminó temprano. Lo que sí ya no está nada genial es la participación de Jimmy Kimmel. ¡Da hueva! Sus monólogos me recuerdan a esas personas que tratan de ser chistosas pero no les sale. De hecho me recordó al último especial de Netflix que vi de Sofía Niño de Rivera. Lo intenta y lo intenta y no más ningún chiste cae. Sobre todo esos chistes de abuso de sustancias hacia Robert Downey Jr. Brother, eso fue hace 30 años. El tipo ya cumplió su tiempo, ya estuvo en la cárcel, ya salió, se compuso, reconstruyó su carrera. ¡Ay ya! A nadie le importa, no es chistoso bro. También odié cuando se hace el valientito y le contesta a Trump. Pero no tiene el valor de hacer algunos chistes sobre cierta isla a la que ciertos actores volaban en vuelos privados. Muy valiente para unas cosas pero muy colloncito para otras. Creo que lo de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito fue maravilloso, creo que se robaron bien ese momento. Y no sé ustedes pero yo creo que quien se robó la noche fue Ryan Gosling con su interpretación de I'm Just Ken. La verdad lo disfruté, fue muy divertido, le he hecho ganas. Se la pasó bien, lo disfrutó y entonces nosotros también pudimos disfrutarlo. También creo que toda la producción, todo el performance estuvo genial. Y creo que así es como se debe de presentar una canción nominada al Oscar. Y no así. ¿Qué es esto Billie Eilish? ¡Qué hueva! Y ojo, sí, la canción puede gustarte pero la presentación estaba de flojera. Y hablando de presentaciones, ¿Soy yo o Becky G cambió el estilo de su canción? Porque si cambió el estilo entonces esa no es la canción que estaba nominada. Se supone que tienes que cantar la canción que está nominada al Oscar y no hacer una versión diferente. Por otro lado sé que a mucha gente le gustó y les pareció muy divertido lo que hizo John Cena pero a mí me pareció bastante patético e incluso un poco ridículo. Y es que eso está bien como para los premios MTV o los Bandamax pero no para el premio Oscar. Yo la verdad no lo sabía, me lo dijo la ratita que esto era parte como de una protesta, que esto se hizo para llamar la atención sobre un asunto de que a los que hacen vestuario no se les paga bien o no se les paga justamente. Pero como la orden era evitar los discursos políticos entonces no se entendió. Y tampoco se le entendió a Al Pacino, quien por cierto ya se disculpó y también aclaró que no fue su culpa, que fue una decisión de los productores. Pero por Dios eres Al Pacino, tú puedes hacer lo que tú quieras. Has estado en esta ceremonia cientos de veces, sabes lo importante que es hacer esa pausa, sabes lo importante que es mencionar a los nominados porque tú has estado entre esos nominados y tú has sido uno de los que ha ganado el Oscar. Así que entiendo la disculpa y entiendo la aclaración, pero le quito todo el suspenso y le quito toda la emoción. Y hablando de momentos sin emoción, me parece muy buena idea que el ganador o la ganadora del Oscar de los años pasados se lo entregue a los que están nominados. La idea me parece genial, el momento estuvo pretencioso y daba cringe. Y es que los que hablaban no parecían honestos, entonces el momento fue aburrido. Este pudo ser un momento muy profundo e inspirador, pero cuando lo que dices es, él es una persona que ha trabajado mucho, que se esfuerza y que es un gran actor, pues eso no sé a quién le pueda parecer inspirador, pues son palabras que le puedes decir a cualquiera. Si ese discurso viniera del corazón, entonces ese momento hubiera sido fantástico. Y hablando de momentos o discursos fantásticos, el discurso de agradecimiento de Kurt Jefferson después de subir al escenario por American Fiction y decirles a todos que necesitamos más películas pequeñas, más películas que se centren en historias, que no cuesten 300 millones de dólares, que con lo que cuesta una de esas películas se podrían hacer 10 o 20 películas pequeñas pero chingonas. Muy bien, like, lo que me lleva a un resumen final. Si estos premios reflejan lo que la academia valora o va a valorar en los siguientes años, parecería que por fin vamos a ver un pequeño cambio de dirección. Y no porque ellos quieran, Hollywood ha sido humillado, han sido forzados a hacer estos cambios. Evitaron cualquier cosa que pudiera parecer política, evitaron cualquier cosa que se pudiera asemejar a lo que hizo Vanessa Redgrave. Todos calladitos, sin decir nada que pudiera ofender a nadie. Los Oscars jugaron a la segura y se olvidaron del espectáculo. Sí, hay que reconocerles que le dijeron a sus nominados que por favor no le estén agradeciendo ni a sus agentes, ni a sus publicistas, ni a su prima, ni a su hermana. Y que también se olviden de los sermones. Y eso está bien, porque a quién le interesa que los ganadores saquen una hoja con una lista de nombres como, quiero agradecerle a Pachis, a Puchis, a Chichis, a Pacholinas, al Chichita, al Jimmy, al Brian y a la Britney. Así que está muy bien que quiten eso. Lo que no está bien es que Billie Eilish tenga dos premios Oscar y Martin Scorsese, ¿uno? Y tampoco me parece bien que su última película, que estaba nominada a diez premios Oscar, no se llevó ninguno. Ese, desgraciadamente, también es un mensaje de la academia. Porque esa es una película que nos dice que Estados Unidos, que esa gran nación, está construida sobre la muerte de miles de inocentes. Así que, al no darle ningún reconocimiento, ni siquiera al de mejor actriz, que por cierto estaba cantadísimo, pues estás dando un mensaje muy contundente. Así que, aunque no odié esta entrega y no me pareció terrible, sí creo que le falta más espectáculo. Deberíamos de tener más clips, una mejor edición, que todo sea mucho más dinámico y sobre todo mucho más justo. Que se lo gane quien lo merezca. Así que, aunque sí creo que la academia jugó a la segura, evitó meterse en problemas y evitó el activismo y la política porque han llegado a un punto decisivo en el cual creen que van a cambiar de dirección, en realidad no creo que eso pase pronto. La verdad es que creo que nos han dado un poco de atole con el dedo. Desgraciadamente, este cambio de dirección, este cambio de rumbo, si llega, será apenas en unos dos o tres años. De verdad, espero equivocarme. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta entrega número 96 de los premios Oscar. Díganme por favor qué fue lo que más y lo que menos les gustó. Y sobre todo, díganme si creen que este es el inicio de una nueva era.